El sector nuestro, al cual represento todo lo que es PyME, Micropymes, una de las preguntas cómo lo está pasando y bueno, si bien somos conscientes de que nos tenemos que cuidar, pero también nos preocupaba la parte económica financiera, que es lo que un poco te contaba, se estuvo trabajando desde el primer día en conjunto con el Ministerio y con el Gobierno de la provincia y el banco en este caso. Así que el sector, yo creo que por ahí se pueden dividir en distintos rubros, porque hay rubros que van a estar más afectados que otros. Por eso yo creo que ahí es donde va a tener que estar más presente el Gobierno de la provincia y el banco a esos distintos rubros. No hemos tenido ningún tipo de despidos, sí estamos haciendo lo posible, lo imposible para no tenerlos, en ningún momento hablamos del tema. Entonces, yo creo que esto lo va a dar a medida que lo diga el tiempo. Otra pregunta que decía es qué pensamos nosotros en los próximos meses. Bueno, en esto somos medio optimistas. Si bien sabemos que es una problemática que no va a ser a corto plazo la salida, pero sí yo creo que nos va a enseñar que nos tenemos que cuidar y vamos a salir cada uno en su sector. Tenemos que salir en producción lo antes posible. Y bueno, más que nada, como te decía, enseñarnos a cuidar dentro de las empresas con nuestros clientes y salir a poder vender nuestros productos lo antes posible, que es el deseo de todas nuestras empresas. Yo creo que para el industrial este año, hoy lo que queremos es poder salir a trabajar a ver lo antes posible y que sea un año que poder, como decimos, mantenernos en el sector, ya va a ser un buen año. Y va a ser un año realmente preocupante. Lo ideal es llegar a tiempo, a poderlo ayudar, porque sí sabemos que si el sector termina perjudicándose, que tiene que cerrar sus puertas, sería muy difícil reabrirlas. Entonces, eso lo está sabiendo el gobernador, el ministro, distinto al ministerio, el Banco de la Pampa, y de ahí se están tomando estas medidas. Hubo un amplio sector de la industria que estuvimos presentes en la Expo, en la Expo Agro, que salimos con un compre pampeano con tasas subsidiadas. Yo creo que ese sector, cuando empiece la producción, ese va a salir bastante rápido produciendo, porque hubo buenos negocios o un alto potencial de negocios que yo no creo que se vayan a caer todos. Entonces, va a haber industrias que cuando empiece a moverse en distintas actividades o por ahí, va a haber seguramente un rubro que van a mover más rápido que otros.